Música Los mayas dijeron hace miles de años que el Sol es una antena receptora de los rayos procedentes del Sol central de la galaxia. El Sol lo que hace es que emite unos fotones cargados de información que ayuda a activar el ADN y la glándula pineal. Los mayas creían que Dios, Hunapku como lo llamaban, se manifestaba en forma de ondas, ondas de información, de luz, de sonido, ondas de pensamiento, de amor. Creían que sólo a través del Sol pueden viajar las ondas del pensamiento, ya que el Sol es una lanzadera o impulsora que viaja su radiación a la velocidad de la luz y así poder comunicarse con él. Según un estudio publicado en 1998, existe una conexión directa entre las tormentas solares y los efectos biológicos de los seres humanos. El conducto que facilita las partículas cargadas de Sol a la perturbación humana es el mismo conducto que dirige el clima de la Tierra, el campo magnético. Los animales y los seres humanos tienen un campo magnético que los rodea, de la misma manera que el campo magnético rodea a la Tierra como protector. De 1948 a 1997, el Instituto de Problemas de Ecología Industrial del norte de Rusia encontró que la actividad geomagnética mostró tres picos estacionales cada uno de esos años. Cada pico coincidió con una mayor incidencia de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, etc., en la ciudad de Kirovsk. Otro estudio realizado por el doctor Michael Rycroft, exdirector de la Sociedad Europea de Geociencias, encontró una correlación entre perturbaciones cardiovasculares y perturbaciones geomagnéticas. Según Rycroft, problemas de salud geomagnéticos afectan hasta el 15% de las personas. La actividad electromagnética del Sol afecta nuestros dispositivos tanto electrónicos y el campo electromagnético humano. Estamos física, mental y emocionalmente alterados por las cargas electromagnéticas del Sol. Nuestro cuerpo puede sentirse somnoliento, pero también con mucha energía. Los efectos psicológicos de las eyecciones de masa coronal suelen ser de corta duración e incluyen dolor de cabeza, palpitaciones, cambios de humor y malestar general. El pensamiento caótico o confuso y los comportamientos erráticos también aumentan. Las tormentas solares pueden conducir nuestras emociones y maximizarlas tanto para el lado bueno como para el malo. El punto aquí es ser consciente de ello. Se debe a que alteran nuestra producción de melatonina, un neurotransmisor que se produce en la glándula pineal, responsable de regular nuestros patrones de sueño y biorritmos. Según la psiquiatra de la Universidad de Columbia, Kelly Poser, la actividad geomagnética puede desincronizar los ritmos circadianos y la producción de melatonina. La glándula pineal tiene un exceso de producción de melatonina durante las tormentas solares. Muchos efectos biológicos de la melatonina se producen a través de la activación de los receptores de melatonina, mientras que otros se deben a su papel como un antioxidante penetrante poderoso, con un papel particular en la protección del ADN nuclear y mitocondrial. La glándula pineal también se le conoce como el tercer ojo, o también el ojo interno. Es un concepto místico y esotérico que se refiere en parte al chakra ajna, en ciertas tradiciones espirituales dhármicas, en particular el hinduismo. Este concepto fue adoptado más tarde por místicos y espiritualistas, así como por personas de otras religiones. También se habla de ella como la puerta que conduce al interior de los reinos y espacios de conciencia superior. El ojo interno puede simbolizar un estado de iluminación o la evocación de imágenes mentales que tienen un significado espiritual o psicológico profundamente personal. El tercer ojo a menudo se asocia con visiones clarividencia, que incluye la capacidad de ver chakras, auras, precognición y experiencias fuera del cuerpo. Las personas que han desarrollado la capacidad de utilizar la glándula pineal a veces se conocen como videntes. Las personas que han desarrollado la capacidad de utilizar la glándula pineal a veces se conocen como videntes.